Estamos con Luis Rosales, el Congreso de Realidad de este año ha ido en torno a la libertad de expresión y vamos a preguntarle cómo ve la libertad de expresión en América Latina en general y en su país, en Argentina en particular. Bueno, es una pregunta bastante amplia o de respuesta bastante amplia, porque la situación va variando de acuerdo a país en país. En el caso de la Argentina, el país donde yo soy originario y donde he ejercido la labor de periodista, claramente la situación ha variado en forma drástica, ha cambiado en 180 grados respecto de diciembre del año pasado cuando asumieron las nuevas autoridades nacionales después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones presidenciales del año pasado. Claramente allí hay un cambio total en la situación. Todos los elementos que estaban sojuzgando la libertad de expresión en la Argentina han sido removidos. Y el país poco a poco va evolucionando, va volviendo a una situación de normalidad. Obviamente en la transición todavía hay algunos ruidos y algunas áreas grises, pero en general puede decirse que el pronóstico es positivo en la Argentina. No es el caso, lamentablemente, y lo hemos visto hoy aquí, en aquellos países donde aquellos movimientos más asociados o inspirados en el bolivarianismo de Hugo Chávez, del movimiento de Hugo Chávez, es decir, el caso de Venezuela particularmente, el caso de Ecuador, aquí en Bolivia, donde todavía se siguen viviendo situaciones bastante comprometidas en este aspecto, en el aspecto de la libertad de expresión. Y tuvimos en estos días expresiones y puntos de vista de primera mano, de protagonistas, de periodistas que están sufriendo en aquellos países situaciones bastante comprometidas en este sentido. Así que la respuesta no puede ser una respuesta única, no te puedo decir un pronóstico general. Después están los países que no sufrieron estas circunstancias políticas, donde la situación siempre fue más o menos normal, dentro de los estándares que en América Latina esto implica, que no son exactamente los mismos estándares que en Europa. Siempre aquí en América Latina, en virtud del poder que tienen los gobiernos, cierta discrecionalidad que tienen los gobiernos, el manejo de las pautas públicas, de publicidad, etc. El tema de la libertad de expresión no es exactamente el mismo que en las sociedades más avanzadas de la Unión Europea. Bueno, pues agradecerle a Luis esa reflexión que nos ha hecho, y hoy estamos, y ayer, para reflexionar sobre esto, para avanzar en la libertad de expresión en el mundo, porque esto supone más democracia. Gracias Luis. Al contrario, un gran gusto.